Buen día amigos, nuevo vlog con esta caballita dormido. Ayer me corté el pelo, este tool. Vamos a ir ahora a entrenar tempranito con tres chicos de mi asesoría 1-1. Digo tres chicos, ya son mis amigos, literal. Hablamos todos los días. Nos vamos a juntar la banda y vamos a ir a entrenar. No les voy a tener piedad. Les avisé que cuando entrenamos juntos no hay piedad. Bueno, nos están viniendo para acá los chicos. Nos juntamos acá y salíamos todos en mi auto. Y vamos a ir al Sport Club de Tigre. Está top. Lo que estaba pensando, que es una locura, es cómo influye el entorno. La gente con la que te rodeás, literalmente. A mí me va a ser una boludez ese tema, pero me estoy dando cuenta ahora. Te lo aburo. Nos vamos a juntar ahora a cuatro pibes que no nos conocíamos, que ahora hablamos todos los días, nos llenamos collas, somos casi amigos, literal. Y estamos los cuatro en la misma, que queremos lograr lo mismo. Estar un poquito mejor, mejorar, entrenar, comer bien, tener buenos hábitos, comida saludable. Ahí cayó el primero. ¿Qué onda, amigo? Pasa que si tenés 100.000 seguidores, ¿puedes ser lo que querés o no? Bueno, amigo. Bueno, 10 de la mañana, Red Bull. ¿Qué onda, papá? Salute. Salud, amigo. Salud. Aquí tengo 500 likes este video. 500 likes de tiñe el rubio y me rapó. ¿Pasa hecha? Cayó el tercero. ¿Qué onda, amigo? Bueno, vamos a ir. Dos pisos. Me siento en el museo. Qué turística tenemos acá. Bueno, arrancamos acá. Calón al pecho con una mano. Somos muchos, me parece. Estos tres pibes también no serían uno a uno. No sé a qué cambiaron, boludo. No solo a físicamente, sino a qué de acá. Este ya subió tres kilos en dos meses, literal. Este va a llegar a su mejor temporada de rugby. Puedo en el SIC. Nunca ha sido un talento entrenador. Y a este estamos, bueno, primero cambiando la cabeza. ¿Cómo van estos hábitos? Yo creo que este pibe sea mi mejor experiencia en el gol. ¿Qué te escucho? ¿10.000 pasos por día? ¿Este cumple? ¿Vos estás cumpliendo los pasos? Dale, dale, por mí. Dale, por mí. Se excéntrica, muy bien. Una pausa ahí. Bien. Son marcas. Una barra ahí, ¿no? Vamos a estar muy bien. Y nos voy a estar mas. ¡Eh! 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 El límite es mental El chabón tirado con 15 kilos ganado Hoy 27 El chabón tirado con 15 kilos ganado 9 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 Están temblando mucho eh Abeja Dale, 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 dale Una más Una más Dale Dale, arriba A todo esto Dale Cuántas más Para los tibios, para los tibios, mirá ese canal Ganó y sigue tirando Ganó y sigue tirando, ganó y sigue tirando La carrera es contra él Contra quién es la carrera? Contra él o contra vos? Acuérdense estos tibios eh, recién van dos meses Dos Bueno, hoy día del torso arrancamos con uno de espalda Un tipo dos de pecho Podemos espalda, remo Y vamos a hacer dos de pecho y dos de espalda Y después terminamos con un poco de grasitos Ven cuando le digo de un entorno, de una comunidad Que se le hace también algo Mirá, estamos acá los cuatro andorés Y nos puteamos, nos apretamos un gran poquito más Y ahora con los retos de este Dale 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 ¿Entendés todo? Estamos en el drop set. Dale, que siga ahora. Arriba. Dale. Ya más arriba. Eso. Dale. 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 Nada más. Dale. No los brazos. Sí los brazos. Estamos en pleno drop set de bicepa. Che, ¿vos le ves algo ahí? Sí. Me quería usar barba, hijo. Bueno. Vamos terminando con tricho. Ponemos bíceps. Ahora tengo un poco de tricho. ¿Todo un lateral? Dale, Fermín. No, no, no. Bueno, estamos terminados. ¿Cómo terminamos Nene? Muy bien. Descilado. Descilado. Entraste de verdad, ¿no? Chicos, les juro que no es normal este tío. No, no, no. No, no, no. El número del sacate. ¿Cuándo salen? Literalmente el chico de los autos. ¿Conocés todos los autos? A ver un poco de teoría. Los autos se diferencian por su chasis. Después, por la cilindrada. Este es un chasis E46 que se diferencian porque las únicas tienen esta lagrimita acá. Esa es una de las principales. Es muy parecido a la serie anterior que es E36, pero... ¿Han conocés todos serios? Sí, hay una pregunta. ¿Y para los de Boca? ¿De dónde? De Boca es un B&M. ¡Boca, boca, boca! Bueno, ahora el video no se terminó aún. Vamos a ir a comer. ¿Dónde vamos? Vamos al Colibrión. Comida de calidad. ¿Vamos acá? La cantidad de proboletas que tiene arriba. No, no, no. No, no, no. Estamos acá en San Isidro. Vamos a comer acá. El post-entreno. A lo rico. Bueno, algo entrenamos. ¿Algo vamos a comer o no volamos? Bueno, perdón. Apagé el teléfono y desapareció todo de repente.